Un equipo que tuvo a Leyes como titular lesionado Jonathan Urreta Vizcaya. El técnico se quedó con Leyes y volvió Diogo a la titularidad. Mientras que en el tanque muchos faltaron por lesión. Debutaba como titular, se había tomado minutos, pero no como titular. Juan Zurraco en el ataque de Ricardo Moller porque Raúl estaba suspendido. Daniel Fedorzuk, que había dirigido... Dos días antes, el partido de Atenas con Rampla. Pelota quieta, llega un ex Peñarol, Jefferson Moreira. Y el caño izquierdo se sacude. Milore esperaba un centro, pero igual cuidó bastante bien ese palo izquierdo. Vamos a una de Peñarol, donde nadie del tanque se compromete en ir a cerrar. Y llega libre en el segundo palo el Japo, que la ve, la ve, la ve. Y le gana también la posición a Zunino. Buena atajada de Darío Silva, abriendo su mano. Murillo pierde la pelota en la salida del tanque. Pacheco hace un enganche, un amague, por lo menos a ir hacia atrás. Y descarga para Sarayeta. El buen pase de Sarayeta casi le permite a Pacheco encontrar el gol de cabeza. Peñarol tenía a Piris junto con Aguiar en el doble cinco. Más abiertos Pacheco y el Japo. Y arriba Sarayeta y Leyes. Llega Murillo, le da el gol a su ranco, que cabecea apretado. Y que quiere sorprenderlo al argentino Milore, dirigiendo la pelota contra su palo izquierdo. Leyes fuera del área, arranca a Aguiar, va Leyes. Leyes con una opción de pase. Confía en el remate. Fue un buen partido el que jugó el exjugador de River. Van a observar también, si es que no lo vieron ayer, la incidencia del delantero en el resultado. Hay un toque, luego de que la pelota es atrapada por el arquero, un toque de Leyes, que fue a buscar la pelota. Y que enseguida, tras haber rozado al jugador del tanque, se disculpó. Pelota quieta. Miren a Milore. Se empezaba a preocupar porque ese grandote, nacido también en la Argentina, Santiago Fost, le estaba empezando a generar peligro. Quien perdió a Fost en esta pelota era Carlos Valdés. Gran pase de Pacheco. Buen gol de Gabriel Leyes, que aparte anota por primera vez, de manera oficial, un gol en Peñarol. Le estaba habilitado Leyes el pase de Pacheco, tal vez para un jugador de tanque fue inesperado. Por ser del zurda, por tocarla con tanta claridad, Leyes hace un par de movimientos con la cabeza, en la que nos delata que tuvo alguna intención de pasar, pero no vio fácil el pase y se vio más cerca la posibilidad del gol. Pierde una pelota en la salida. Peñarol le levanta la pierna de manera riesgosa, su raco. A Valdés, amarilla. Para el jugador formado en Central Español. Otra pelota quieta y Milione sale a cortar y de repente se encuentra que Fost, ese mismo largo argentino, le ganaba de vuelta a Valdés. Buena tajada del arquero de Peñarol. ¿Qué pasó después de esta jugada? Melgochea, rápido, no esperó que ocurriera por tercera vez esto. Y automáticamente le pidió a Makichen que cambiara la marca con Valdés. Y Makichen fue a seguirlo al argentino Fost. En esta jugada termina amonestado el futbolista del tanque. Pelota quieta, llega a Salayeta. Que con su cabeza llega más alto que el arquero con su brazo. La bola va a parar a donde estaba Píriz. Y como pasó hoy con Nacional, un volante de marca que aporta un gol, también pasó ayer con Peñarol. Píriz volvió a la titularidad y puso este gol dirigiendo la pelota hacia abajo. Tal vez haya sido uno de los puntos que ayudó a que esta jugada terminara como el 2 a 0. Cabeciar hacia abajo para que Jefferson Moreira que cuidaba el palo izquierdo se sorprendiera con el pique del balón. Peñarol 2 a 0 arriba. Quedaba un tiempo. ¿Qué era la lógica? Que Peñarol siguiera en este ritmo. No había jugado mal en el primer tiempo. Hay que sacar alguna renta todavía más grande. Antes de llegar al segundo tiempo llega esta jugada donde Migliore vuelve a demostrar que ayer parecía ser su noche. Varios jugadores de Peñarol van sobre la pelota. La toca Leyes y después el arquero evita el gol. Pacheco busca guiar. Que en un momento tiró un tiro de esquina, perdón, un tiro libre con pierna izquierda y después fue y le pegó con derecho. Un jugador que maneja bien las dos piernas. El arranque tiene esta chance. Atención porque es una de las últimas claras que Peñarol generó. Que Japón lo había comenzado con una diagonal y Sarayeta sigue demostrando que es un gran asistente también. Buena atajada de Darío Silva. Hasta ahí llegó Peñarol casi. Después de esto empieza a mejorar el tanque. Y en consecuencia Peñarol se olvida casi de atacar. Tiro débil de su raco para que aprete Migliore. Otra más. Una falta durísima contra Pacheco. Una jugada en la que corta el tanque. Pero corta de una manera que era justo que terminara con la amarilla. Miren lo que pasa acá con el Toni Pacheco. Piensa que el movimiento del jugador próximo lo iba a llevar a estar unos metros más atrás. Sin embargo toca la pelota atrás y el jugador, su compañero se había ido. Y el tanque encuentra una situación de contraataque. El gol es de Zunino. El error ahí es de Pacheco. Tiene un mérito por supuesto el tanque que pone cuatro jugadores para atacar en esta. Y Peñarol solamente estaba parado con tres. Los dos zagueros centrales y el lateral derecho. Porque Diogo ya estaba en una posición más ofensiva. Zunino acorta. Quedaban por jugar unos 28 minutos. El técnico enseguida no dudó. Saca a Pacheco. Pacheco pone a Novik, a Marcel. Y después pone a Hernán. Y lo saca a Leyes. La salida de Pacheco se entendía. La salida de Leyes sigo sin entenderla. El Japo Rodríguez cede la pelota para que Novik, Hernán tire. Y después la rápida de Sarayeta al lado de la lentitud de Fos. Le permitieron al equipo de Bengochea reencontrarse en una posibilidad de relativo peligro. Peñarol perdió todo volumen de juego ganado en el primer tiempo. Lo perdió en el segundo. Tuvo un rendimiento muy bajo de varios de sus jugadores. Tanto que la preocupación inundó al estadio en los últimos 10 o 15. Cuando vio que el tanque se venía y Peñarol no daba seguridad. Y Bengochea en el final sacó al Japo Rodríguez y puso a Viera. A marcar, como lo dijo el técnico, con una línea de cinco. Peñarol y su entrenador puntualmente notó rápido que el equipo no daba seguridad. Por eso que fue con ese cambio. La salida de Leyes, según el técnico, tuvo una argumentación desde lo físico. Por ese tema ya de por sí hay que darle un poco la derecha. Más allá de que yo desconocía la explicación de que había sido un pedido del jugador. Los movimientos futbolistas no demostraban que hubiera estado con algún inconveniente. Bengochea preocupado porque el tanque seguía y seguía. Y así iba a terminar el partido. Con Zunino, teniendo este tiro frontal, la pelota se va por arriba y Peñarol terminó festejando el cierre del partido. Una imagen atípica para un equipo que ayer sufrió para ganar. Y defendió para poder terminar obteniendo este triunfo. Fue un 2-1 que le permitió a Peñarol seguir puntero. Había muchas bajas, obligadas, suspensiones, lesiones. ¿Y eso afecta? Sí, eso afecta porque jugadores que vienen con continuidad. Quizás entran otros que no tienen tanto juego y puede hacer mal el equipo. Pero creo que en general el equipo puso muchas ganas y eso y dejamos todo. Seguimos muy ilusionados. Seguimos muy contentos con la relación que tenemos con los jugadores. Y bueno, después del partido de hoy quedamos bien ubicados. Más allá de que vimos lo que vieron todos los que estaban en el estadio. O sea, un primer tiempo muy bueno de Peñarol. Y un segundo tiempo con muchísima dificultad. Donde lo que intentamos hacer es, bueno, defender de la mejor manera. Pero bueno, fue un segundo tiempo donde el tanque hizo... Creo que hubo dos tiempos, ¿no? Uno para cada lado. El fin de semana anterior precisábamos hacer cambios ofensivos. Y bueno, el equipo iba perdiendo y se fue arriba. Hoy volvimos a perder una pelota sencilla. Eso nos costó un gol. Y el tanque se motivó con ese gol. Estaba solo un gol. Y nosotros teníamos que hacer cambio para defender. Ellos cada vez podían más delanteros. Era solo un gol la diferencia. Entonces había que cuidarla. En situaciones muy parejo el partido, ¿no? 6 a 6. El tanque tomó también muchas veces como herramienta cuando Peñarol quería arrancar un contragolpe y cortar. Por eso más faltas del equipo de Ricardo Moller. Hay una estadística que es la que ven abajo. Que es el octavo triunfo frente al tanque. El que solo le ganó hace 24 años. En 1991. En 1991.